Robert Donnell Jr. entrega varias reflexiones que no solo son cómicas sino que también son muy actuales, un 6. Hace poco rato llegamos desde el Teatro Municipal de Las Condes, porque allí debutó en nuestro país a las 19.30 horas un espectáculo que se llama Forever Tango, que fue creado en el 94, que ha sido muy exitoso, que ha estado en Broto y varias veces y que ahora anda por una gira en América. Es un montaje bien teatral, sostenido por 11 músicos que son muy buenos, 4 bandoneones, un pianista, chelista, violín, viola, etc. Y todo fluye, fluye natural. Son 6 parejas de bailarines, un cantante muy sobrio, bueno, que entregó el tango 1, el día que me quieras, también una milonga. Se hace todo tipo de tango, el callejero, el de escenario, el de acrobacia, el que pertenece al tango teatro, al tango ballet. Son excelentes los bailarines, ahí lo está viendo usted, mujeres hermosas, tipos bien puestos. Hay también un personaje cómico y está la típica pelea de los choros por conquistar a una mina determinada. O sea, hay, como usted ve, una puesta en escena que va más allá del tango y que universaliza a través del teatro de las coreografías que son muy buenas. Realmente, si puede, vaya a Forever Tango, al municipal de Las Condes, le vamos a poner un 6 a este espectáculo. Qué buena recomendación. Muchas gracias, Italo. Buenas noches. Gracias, Italo. Que estén bien. Vamos a revisar otras informaciones. En un departamento de Estación Central fue detenido el sociólogo Hans Niemann.